Esto que les voy a contar es de algún lugar del país. Con esto dejamos los sobrenombres. Señor de buena posición, tuvo un accidente, perdió un ojo. Como tiene buena posición, lo primero que hizo fue hacerse colocar un ojo de vidrio. La señora de él, un tanto más joven que él, no es atleta pero es ligera. Más fino no lo voy a poder hacer. O sea que ya saben que tiene algunas carreras corridas y es conocida su capacidad para ese tipo de carreras. Entonces en el pago al tipo este le han puesto el sobrenombre Ciervo Embalsamado. Porque el ojo es de vidrio, pero los cuernos son en serio. ¿Por qué? No. No.